Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Rosabel Melián y les informo, este miércoles se ha puesto fin al polémico caso de reconocimiento facial de la cadena de supermercados Mercadona, con una multa que la empresa cancelará por una cantidad de 2.5 millones de euros a la Agencia Española de Protección de Datos en relación al proyecto piloto que implementó en 48 tiendas. Finalmente se publicó la sentencia, con la conclusión de que hubo violación de la privacidad en este proyecto. Según explica la propia compañía, el sistema aplicaba un filtro tecnológico y una segunda verificación visual establecía que la persona identificada tenía una orden de alejamiento vigente del establecimiento. Sin embargo, la AEPD ha concluido que se ha vulnerado el Reglamento General de Protección de Datos, en concreto el artículo 6 y el artículo 9 relacionado con el tratamiento de categorías especiales de datos personales. Yo soy Rosabel Melián, quien redactó y narró para ustedes y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este video. Esto es Hormiga TV.